En esta oportunidad estamos con un control de un DP-20, una alarma, que vino con problemas de plaqueta, tiene problemas de carcasa que está toda dañada, la tuvimos que encintar y ahora quedó funcionando. En esta oportunidad queremos mostrarle a nuestro programador la medición del frecuencímetro. Ponemos en la antenita, así funciona nuestro frecuencímetro. Los esperamos en Avenida Tucumán 571, Cerrajería H.